Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por su tiempo para poder platicar el día de hoy. Voy a tratar de aprovecharlo de la mejor manera posible. Yo soy Javier Guerrero y quiero platicar de cinco consejos que creo que son muy útiles para elegir una plataforma de pagos y convertirla en tu mejor aliado para crecer tus canales digitales. Muchas gracias y vamos a empezar. Como les decía, vamos a platicar cómo convertir a tu plataforma de pagos en tu principal aliado para crecer tus canales digitales. Vamos a dar un brevísimo antecedente y vamos a entrar en materia de los cinco consejos que son la aceptación, prevención de riesgos, capacidades tecnológicas, cobertura geográfica y el cumplimiento regulatorio. Como antecedente no es solo recordar. Existen múltiples enfoques para definir los elementos clave para una estrategia exitosa de comercio electrónico. Hay quienes lo ven por el lado del diseño, por supuesto, del user journey y el user experience. Seguridad y confianza son claves, pero hay un elemento común para todos ellos. El elemento común es la plataforma de pagos. Al final, la experiencia del usuario termina en el momento de completar su compra. Si no lo puede concretar, tenemos un problema. Entonces, la plataforma de pagos es clave para que todos los demás esfuerzos se cristalicen y den frutos. No solamente en completar esa venta, sino en lograr que el cliente regrese con confianza a tu página, que se sienta seguro de que puede operar en ella, que se sienta cómodo, porque seguramente todo lo demás ya lo habrás hecho. Tendrá un gran diseño, tendrá una gran experiencia de navegación, pero una vez más, si no puede completar su pago, estamos en problemas. Por eso es que es muy importante que tu plataforma de pagos sea tu principal aliado. La primera clave es la aceptación. Hay que darle al usuario la facilidad de pagar con el método de su preferencia. Cuando hablamos de comercio electrónico, no queremos que venga un cliente, ni dos. Queremos que vengan muchos y muchos más. Y seguramente queremos que vengan de todos lados del mundo, porque el comercio electrónico va de eso, de extendernos para poder generar ese volumen, que es lo que lo hace muy interesante para todos. Y cuando vengan de todas estas partes del mundo, todos estos clientes van a querer pagar con sus tarjetas. También van a querer pagar con vouchers de efectivo, pagos referenciados en efectivo, con sus wallets, a lo mejor con transferencia bancaria y probablemente quieran pagar en distintas monedas más allá de tu moneda local. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vas a hacer para contratar y administrar todas estas soluciones, todos estos métodos de pago? ¿Qué tanto tienes que hacer para que puedas tú operar esto? ¿Vas a tener que invertir recursos? Es más, pensándolo, ¿es posible contratarlos todos? Yo les diría que esta es la primera clave. Deja que tu plataforma de pagos lo haga por ti. Que tu plataforma de pagos se encargue de tener contratados los métodos alternativos de pago más allá de las tarjetas. Que se encargue de darte un portal de administración donde tú puedas ya ver reconciliada toda la operación y no tengas que estarla reconciliando tú. Para que no tengas que invertir recursos excesivos en esto. Y puedas asegurarte de contratarlos. Hay algunos métodos de pago que tienen ciertos perfiles que no te dejarán contratarlos por ti mismo. O sencillamente porque están en otro lado. Pero si queremos clientes internacionales también, tenemos que dar la facilidad a ellos. Entonces, hay que darle al usuario la facilidad de pagar con el método de su preferencia. Pero para lograrlo, búsquete una plataforma que haga eso por ti. Que no te ponga a trabajar. Que ya lo haya hecho ese trabajo. Hay muchas y muy interesantes en este espacio. Entonces, consejo número uno. Búsquete una plataforma con todos los pagos de aceptación, con todos los métodos de pago posibles. Y que ya los hayan contratados y que haga toda la chamba por ti. Tú, conéctate a la plataforma y deja que ellos administren. Y solo te reporten y te liquiden. Sería nuestro consejo número uno. Consejo siguiente. La parte de progresión de riesgos. Esa es clave. Al final, todos vivimos con ese dilema. Entre, quiero la mayor aprobación. Pero quiero tener menos aclaraciones. Entonces, el riesgo operativo de las transacciones electrónicas es inherente al comercio electrónico. Entonces, empezamos por reconocer y asumir que ahí está. Lo que queremos es que nos impacte de la menor manera posible. Y cuando decimos que nos impacte de la mejor manera posible, hay dos lados. Hay herramientas que son tremendamente seguras. Incluso protocolos bancarios que son tremendamente seguros. Pero que, pues, van a generarte, te van a inhibir mucho, que se completen muchas ventas. Tú no quieres eso. Tú quieres tener el mayor número de ventas. Y también quieres tener el menor número posible de aclaraciones. Pero con una vista de comercio. Una vista de usuario, no una vista de banco. Las plataformas más sofisticadas utilizan herramientas como el 310 dinámico. El 310 es bueno y es una herramienta muy bancaria. Pero cuando se usa de la manera adecuada, es tu mejor aliado. El 310 dinámico te permite a tu plataforma distinguir en qué casos quieres solicitar una autenticación. ¿O en qué casos no quieres solicitar una autenticación? Cuando no la quieres solicitar, porque es un usuario tremendamente reconocido en tu plataforma. Ya es un cliente VIP para ti. No quieres estarlo incomodando con las autenticaciones que siempre son, siempre generan fricción en el proceso de compra. Realmente lo que quieres es que tu cliente conocido se vaya contento con su compra. Pero ¿qué pasa si ese cliente conocido de pronto empieza a tener un patrón de consumo anormal? A lo mejor no lo sabe, pero alguien está usando su información. Ahí es donde una buena plataforma de pagos te va a ayudar a saber que en ese momento hay que aplicar un criterio diferente, porque se está comportando diferente. Y solo para esas transacciones va a usar el 310. No para todas, sino solo para las que se necesiten. Entonces ahí está el 310 dinámico. Y es donde logras ese balance entre sí aprobar, pero aprobar bien. Y con menos aclaración. Por supuesto necesitas una plataforma de prevención que sea, que cumpla con todas las especificaciones internacionales. Los procesos de tokenización son clave. Y aquí, bueno, va a gusto de cada quien, pero yo les recomendaría una plataforma que tokenice de manera propietaria. Es decir, que no tengan que ir a entidades terceras para tokenizar, sino que sean ellos mismos quienes tienen tokenización. ¿Por qué? Primero, porque en el momento que vas con un tercero ya está habiendo una necesidad adicional de seguridad. Mientras menos puntos de control tengas, más seguro estás. Pero además porque es un tema de precios. Al final todos esos servicios tienen un costo. Y mientras más los puedas abrir tu propia plataforma, más competitivo vas a ser. Y por supuesto, hay ya herramientas de prevención basadas en inteligencia artificial que administran las listas blancas, grises, negras. De tal forma que, no es que están lo haciendo manualmente, sino que la propia herramienta de inteligencia artificial lo hace. Y valida una cantidad de información adicional, más allá de los criterios de frecuencia de uso y velocidad y monto, que típicamente son los que cualquier herramienta de prevención tiene. Una herramienta basada en inteligencia artificial que valide probablemente otros aspectos, como la dirección IP, si esta es estática o dinámica, si te puede validar números de serie, si te puede validar otra serie de cosas. Entonces, esa herramienta te va a ayudar mucho más a hacer. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de prevención de fraudes, queremos la mayor aprobación, pero queremos el menor número de aclaraciones. Para eso queremos que una herramienta tenga capacidades de teoría de dinámico, de ser posible capacidades propias de tokenización y basada en inteligencia artificial. Esto suena que puede ser complicado, pero no, la verdad es que la enorme mayoría de las plataformas de pagos serias, digamos, que existen ahora en el mercado, te van a ofrecer cosas semejantes, porque en eso vas a... Al final, también están cuidando su propio negocio, no se trata de cuidar solo al cliente y al banco, pero sobre todo, también a uno mismo, uno mismo es la organización que está en la plataforma de pagos. Entonces, creemos que lo importante es tener el balance correcto, mayor aprobación, menos aclaraciones, con las herramientas. Ese es el consejo, cuando quieras elegir una plataforma, respecto de los criterios de prevención de fraudes. Pasando al siguiente tip, las capacidades tecnológicas. ¿Qué queremos que tenga la plataforma? Ya vimos que tiene que tener una capacidad de aceptación muy amplia. Ya vimos que tiene que tener herramientas de prevención de fraudes robustas. Pero desde el punto de vista tecnológico, ¿qué queremos que tenga? Hay que diferenciar tres niveles de tecnología. La parte de servicio, la parte de producto y la parte de métodos y soportes para la integración. En la parte de productos, que es quizá mayormente en los notados familiarizados, porque es lo que queremos que el usuario tenga. Es importante tener que tu plataforma cuente con alternativas de mes sin intereses para México. O el buy now, pay later, para usuarios de otros países. La enorme mayoría de los usuarios extranjeros en México son americanos. Y el BMPL es hoy por hoy una de las herramientas más exitosas en el comercio electrónico. Que tenga buy now, pay later como una de sus capacidades es importante. El split bill, el poder fraccionar la cuenta. O sea, siempre es importante poderle dar esa facilidad al usuario, ¿no? Si tu modelo de negocio lo requiere, que tenga capacidades de cobranza recurrente. Push my pens, que tiene que ver con lo que hablábamos de la tokenización. Queremos, sí, que se puedan custodiar datos sin que a ti te comprometan en temas de PCI. Sino que la seguridad de datos esté a cargo de tu plataforma. Y que tenga esa capacidad para poder almacenar cuentas. Y después que tu cliente solamente pague con un clic. Servicios de preautorización son muy recomendables. Pagos referenciados, que se refiere sobre todo para transferencias bancarias. Y para pagos con referencias en tiendas de conveniencia. Muy importante. Finalmente, México y América Latina siguen siendo países de efectivo. Y entonces la capacidad que tengas para darle a tu cliente la opción de que imprima un voucher y vaya a la tienda de conveniencia. Y pague ahí con su efectivo, siempre te va a traer más ventas. Y pagos activados por vos. Sobre todo por el tema de redes sociales. Entonces, cada vez más las ligas de pago en redes sociales activadas por vos van a tomar mucha, mucha vigencia. Entonces, eso a nivel de producto es importante que tu plataforma tenga estas capacidades instaladas que funcionen. En temas de soporte de la integración. Estamos hablando del comercio digital, del comercio electrónico. Entonces, que las capacidades de integración sean igual para móviles, que me refiero a las plataformas celulares de Android y de iOS, que para las plataformas estándar en web, que para redes sociales. Bien importante que existen protocolos de integración específicos para cada uno. Tómenlo en cuenta a la hora de elegir una plataforma que tenga estas capacidades para que verdaderamente se puedan habilitar los canales digitales. Y también, por supuesto, la parte de servicio. Así que como servicio, lo que pensamos es, tu mundo ideal es un solo portal donde tú controles las vistas de tus usuarios. Tú decides quién ve qué. Y donde puedas tener no solo el back office, no solo la administración, no solo los recursos, no todo junto. Tú puedas emitir tus propios reportes. Tú puedas tener ya tu reconciliación y nada más cuadrarla contra tu banco. Y bien, puedas tener ahí todo el detalle de tus transacciones y saber qué pasó con cada una de ellas. Y poder generar incluso aclaraciones cuando sea necesario a partir de esa sola vista. Entonces, hay plataformas que te pueden proporcionar estos servicios por separado. Hay plataformas que te las dan en una sola vista. Yo te recomiendo en una sola vista. Y que entonces te quitarás muchos dolores de cabeza en temas de estar ahí reconciliando y armando un producto. Muy importante la parte de administración. Si tienes tantos métodos de pago, un modelo de administración para la reconciliación es claro. Para que en un solo repositorio tú puedas ver los totales a depositar por todos tus métodos de pago. Y no tengas que estar metiéndote a cada portal a reconciliar y luego eso contra tu banco. Eso demanda recursos, demanda gente y casi nunca tiene un buen resultado. Entonces, es importante que tu plataforma te pueda dar esto. Entonces, como vemos, en la parte de tecnología no es solamente la parte de producto. No es solamente la parte de integración. No es solamente la parte de backoffice. Son las tres cosas en conjunto. Yo te recomiendo que tu plataforma las tenga para que en verdad te facilite la vida. Creo que en el día con día esto se vuelve clave. Que tú puedas hacer una plataforma que te permita contratarla y prender y apagar servicios conforme lo necesitas. Generar reportes de manera autónoma y que te soporte todos los tipos de integración. En síntesis, creo que este es el consejo número tres, que tiene que ver con las capacidades tecnológicas. Siguiente consejo. Vamos a hablar de cobertura geográfica. Este es un estudio que presentó eBanks, se llama Beyond Borders, del 2020. Donde en el 2020 reportaba que el 18% de las compras de comercio electrónico en México se redacharon por extranjeros. Es decir, casi dos de cada diez usuarios. Estos eran usuarios residentes en el extranjero que pagaban con un método de pago en el extranjero. En la industria del retail, esto subía hasta el 24%. Y se pronunció un crecimiento anual de esta proporción del 3%. Como dato, que no viene aquí, pero se los comparto. En Brasil, la penetración de extranjeros haciendo compras en comercio electrónico en sitios brasileños es de casi el 40%. Entonces, hasta allá podemos llegar. Es bien importante dar servicio a los clientes del extranjero. Finalmente, tu portal es eso. Y si tú tienes ya resueltos los temas de logística que vienen apareados con esto, la verdad es que ¿por qué dejar ese dinero en la mesa? Hay que atendernos. Y en ese sentido, ¿qué es importante? Bueno, pues es que les ofrezco a tus clientes en el extranjero métodos de pago que sean familiares para ellos. Por supuesto, están las tarjetas. Está Visa, está Mastercard, está American Express. Pero hay muchos otros métodos locales para ellos, los que son familiares. Es como cuando un mexicano quiere comprar en un sitio de los extranjeros. A veces es ideal, ¿no? Puedes decir, imprime mi referencia y voy y pago en Oxxo o en Sambo. No lo sé. A lo mejor igual. Hay que darle esas facilidades a nuestros clientes en el extranjero. Checa la oferta de métodos de pago alternativos en el extranjero que tenga tu plataforma. Es una variable importante para que no dejes dinero en la mesa. Y verdaderamente se vaya extendiendo tu penetración de comercio y tu canal sea un canal exitoso. Entonces, por eso el cliché muy dicho del local para ser global, de eso se trata. Vamos a darle a los clientes, hablarles en su idioma y en su moneda y en sus métodos para que puedan hacer tus compras contigo. Y esta puede ser una ecuación exitosa para tu sitio. Y el quinto consejo, quinto y último consejo, cheque el cumplimiento regulatorio. Es muy importante que te asegures de estar hablando con una plataforma que verdaderamente cumpla con las licencias de él o los países donde opera. Que cuando tienes la licencia otorgada por una autoridad de ese país, es que ya te asegura que se ha cumplido con una serie de protocolos de supervisión y vigilancia que te garantizan que está debidamente constituido. Además, que sus certificaciones de la industria de pagos y protección de datos, PCI DSS, la más importante entre otras, estén vigentes y que sean del más alto estado. Hay distintos niveles de certificación, que tu plataforma tenga el nivel más alto. Y algo bien importante, que tu plataforma tenga procesos de actualización autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Frecuentemente las autoridades, las entidades reguladoras y las entidades certificadoras van emitiendo criterios nuevos. Se van actualizando, los países van emitiendo criterios nuevos. Hay ajustes que hay que hacer a la plataforma para que esas nuevas disposiciones entran en vigor y tú cumplas. Si no, de pronto ya no podrás operar. Entonces, lo importante es que tu plataforma te ayude a resolver eso y no te tenga que poner a trabajar a ti. Tú no quieres una plataforma que te diga, bueno, ahora actualízate. Te mando este mensaje y esta instrucción para que tú te actualices. Entonces, una plataforma que te diga, a partir de tal fecha entre en vigor esto, nosotros estaremos listos hasta el día. Operativamente puede requerir algún cambio operativo, pero es un cambio que de cualquier manera te ingresas. Pero que no te pongan a trabajar desde el punto de vista de desarrollos y de integraciones y pruebas. Es bien importante que tu plataforma tenga procesos de actualización autónoma. Que ellos los controlen y los hagan por ti. Entonces, con esto, les agradezco mucho la atención. Son los cinco consejos que tenemos para poder hacer de tu plataforma de pagos tu mejor aliado en el crecimiento de tus finanzas digitales. Aceptación, prevención de plazas. Capacidades tecnológicas, cobertura geográfica y cumplimiento regulatorio. Sin más, soy Javier Guerrero. Agradezco infinitamente su tiempo y espero de respeto. Que tengan muy, muy buena tarde. Aquí detengo la presentación. Y me despido de ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.